Hola que tal, como están? Espero que estén super bien. Como les había prometido, hoy les traigo el video de como hacer este sofá con palettes que vieron en el makeover del patio. Así que si no has visto el video del makeover del patio, dejamos el link en la caja de descripción. Antes de comenzar, quiero comentarles que Aracel y yo hemos decidido continuar juntos en un solo canal, ya que así podemos tenerles más variedad de contenido y la verdad, disfrutamos de hacer cosas juntos. Nos ayudó muchísimo con sus comentarios, así que muchísimas gracias por su apoyo, lo queremos un montón y vamos a comenzar con el video. Bueno, pues comenzamos haciendo la base para nuestro sofá. Esta base mide 16 pulgadas de ancho, 4 pies de largo y 1 pie de alto. En la parte de atrás de nuestra base le voy a colocar un par de ruedas para facilitar el traslado de un lugar a otro. Como pueden ver, la parte de atrás lo dejé 2 pulgadas más corta, que es lo que tienen de alto mis ruedas y después le hice este corte en diagonal. Vean, así queda el sistema de nuestras ruedas que le colocamos y es super sencillo moverlo, una persona lo puede hacer fácilmente. Muy bien, lo que voy a hacer enseguida es colocar unos bloques, que es donde voy a atornillar nuestra primer pallet, que va a ser el asiento de nuestro sofá. Y el asiento lo dejé de 26 pulgadas de ancho por 60 pulgadas de largo. Muy bien, ahora le vamos a dar un poco de inclinación a nuestro respaldo. Esta es la forma en que lo hice yo, este es super sencillo, simplemente presenté un trozo de madera, aquí rayé el corte y listo, lo cortamos y ya está. Así quedan de esta forma nuestros cortes en la parte de atrás. Y el respaldo lo dejé de 20 pulgadas de alto. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ahora vamos a tapar todas las orillas de nuestro sofá para que tengan una mejor vista. Muy bien, voy a estar utilizando unos tornillos largos, como unas 6 pulgadas en los costados para atornillarlos, ya que está un poquito largo el bloque que está dentro de la pallet. Y es bien importante hacer un hoyo con una broca antes de introducir los tornillos, ya que eso evita que se raje la madera. Muy bien, ahora vamos a hacer el descansabrazos de nuestro sillón. Lo que voy a hacer aquí es que voy a cortar dos piezas de más o menos dos pies de largo, las dos iguales del mismo tamaño. Y en la punta les voy a hacer un corte de 22 grados y medio con este cerrucho. Al cortarlos de esta manera me van a quedar las dos piezas para la esquina. Como pueden ver voy a atornillar la otra pieza, la voy a atornillar abajo y les recuerdo que la de arriba tiene dos pies y la de abajo tiene dos pies de largo también. Bien, ahora lo que voy a hacer es la voy a presentar aquí y voy a marcar un corte 45. Enseguida después de que haga el corte la voy a presentar aquí en mi sillón como pueden ver y la voy a atornillar de un solo lado. Voy a colocar el nivel y cuando esté a nivel, el nivel me va a indicar donde va a ir la altura de mi otro corte. Hago una marca ahí, pongo la escuadra y le hago también un corte 45 y listo. Ahí así nos queda bien a nivel nuestro descansa brazos. Muy bien, ahora vamos a lijar todo nuestro mueble y dejarlo listo para la pintura. Yo utilicé una lija de 120 y para la pintura utilicé un sellador y acabado en uno. Muy bien, pues este es el producto que hemos estado utilizando para pintar nuestro mueble. Es un dos en uno, tiene sellador y acabado satinado. El color es Dark Ash y de hecho este fue el mismo color que utilizamos para el deck flotante que hicimos en el makeover del patio. Y bueno, pues este es el resultado final. Así es como quedó nuestro sillón para patio con pallets. Esperamos que les haya gustado, que les haya dado algunas ideas sobre todo. Regálenos un like si les gustó. Déjenos saber en sus comentarios qué les pareció. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!